El ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, se reconcilia con la Guardia Civil. Eso sí, no lo hace con todos, lo hace solo con la cúpula, mientras las bases afean la gestión de la directora general de este cuerpo. Se trata de María Gámez y es esta señora de rojo que acompaña al ministro en muchísimos actos de agenda. Los agentes de la Guardia Civil afean la falta de uniformes que no les proporciona la Dirección General de la Policía. Estos son los uniformes que la Guardia Civil tiene para el ejercicio de sus funciones. Pero esto no es el único problema que tienen los agentes de la Guardia Civil y es que la merma de personal está provocando que ellos no disfruten de los descansos acumulados que se les prometió desde la Dirección General. Como pueden apreciar en este gráfico, los agentes han ido descendiendo hasta llegar al punto de ser 8.852 agentes en el año 2017.